¿Quién es Manuel Viacorta? Manuel Viacorta nace hace 58 años en la ciudad de Guatemala, hijo del economista Manuel Viacorta Escobar y Graciela Orantes de Viacorta. Se graduó de licenciado en Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinó para ICI Panamericana el Plan de Comunicación Social para Centroamérica y Panamá, obtuvo el doctorado en Sociología Política en la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con el grado más alto posible a obtener, suma cum laude en probatus 10. Luego publica, con el título Fusiles, Racismo y Protesta, la Historia Política de Guatemala. Fue profesor en las universidades de San Carlos, Francisco Marroquín y Rafael Andiva. Ha sido consultor internacional para instituciones como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue nombrado embajador de Guatemala en Israel, donde obtuvo varios reconocimientos académicos y diplomáticos. Ha sido invitado a dar conferencias en diversas universidades extranjeras. Ha publicado varios libros como, por ejemplo, Los Procesos Electorales en Guatemala, El Político Integral, Participación Política y Legislación Electoral y Guatemala Somos Todos. Obtuvo el primer lugar en el certamen académico Charles Stilman de la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido columnista de prensa libre y líder de opinión en medios escritos, tanto nacionales como internacionales. Es considerado como uno de los analistas políticos y sociales más prestigiosos de Guatemala, siendo entrevistado múltiples veces por programas de televisión y radio nacionales e internacionales. Practica deportes, especialmente las artes marciales, como el karate y el motociclismo. Con un valioso grupo de profesionales, funda la Plataforma Social para el Poder Ciudadano, en donde se ha dedicado a capacitar a personas de diversos grupos sociales, como estudiantes, religiosos, campesinos, empresarios y académicos. Ha dirigido importantes investigaciones políticas, económicas y sociales. Ha recorrido el país compartiendo experiencias con diversas audiencias, siempre con el objetivo de aportar ideas y promover conductas democráticas para la construcción de un mejor país. Manuel Villacorta es un ciudadano guatemalteco comprometido con su país. Su prestigio académico y su impecable honorabilidad lo convierten con toda certeza y esperanza en un guatemalteco decidido a dar su aporte y su vida por una Guatemala mejor. ¿Tú qué piensas?